Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes Arcea DJ Junior Mez De Master Audio El Poder Absoluto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, parece que estamos listos por ahora. Aquí está el plan. Davis, Leo y yo vamos a hacer nuestro camino hacia el camp de enemigo y ver si podemos encontrar alguna información sobre el hijo de Davis. Voy a recontar el camp y repartirme a la APC con lo que encuentro. Dejamos cerca de la APC y intentamos reparar. Cuidado que no hay nadie en nuestra cabeza. Nos dejamos un gran camino de la vanguardia y no queremos que nadie salga en nuestras manos. Dejamos llegar aquí, así que deberíamos volver a un par de horas, de una manera o otra. Bien, supongo que estamos listos de acuerdo. Buen suerte, chicos. Te veo en el otro lado. Me encanta estas cosas. Cuidado, Russell. No hay tiempo para perder. Este lugar debe ser de cientos de años. No hay nadie que murió a los muertos durante décadas. Sí, bueno, esperamos que no acabamos con ellos. Cuidado. No hay alguien que deberían esperar de nosotros en estos claves. A ver. Estamos separados. Nosotros nos separamos. Te camina en ese camino y nos podemos dealer en ese lugar. Nosotros nos encontramos ahí en el camino. El siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero luego van a llevar a todos los niños a la estación. Eso es cuando me salgo. Ellos dicen que es un lugar muy mal. ¿Dónde está esta estación? ¡Más fácil, Davis! Peter, necesito que me diga dónde está la estación. Está ahí, donde todo está en el aire. Te llevamos a los niños a una caja y a la tierra. Se ha hecho bien, Peter. Creo que esto es donde nos partamos. Voy a llevar el niño a la A.P.C. Nos ayudaremos a Harrison y Fitzgerald a la rueda de nuevo y traer el niño a la seguridad. Buena suerte. Sé que vas a encontrar. Lo que este niño dice es verdad. Y hay una caja que se mueve en la tierra debajo de esta... Esta gravidad anomalía. Sí, podemos preocuparnos sobre eso, una vez que descubrimos cómo lidiar con este campo lluvia de lúdodores. … Basic .. .. ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Creo que esta caja va a bajar la pared. Pregújla y ver qué pasa. ¿Has escuchado? El gato debe estar abierto ahora. Vamos ver si podemos pasar. El gato debe estar abierto. Vamos ver si podemos pasar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 This should help ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué planasas? ¡Ajumamos de la mierda! ¡Davis, mirad! Este mecanismo controla la puerta. Si podemos abrirlo, podemos salir de aquí. Esto debería ayudar. Solo una pensión, David, pero si usas tu cobre en el piso, podría abrir la puerta. ¡Ajumamos! ¡Ajumamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.